El torneo Panamericano Estamos saliendo, llegamos hasta Caleta Olivia De Caleta Olivia volvimos a tomar otro colectivo Y llegamos a la ciudad de Buenos Aires Donde embarcamos con la selección argentina Y de ahí vamos directamente a Asunción del Paraguay El torneo comienza el día 24 Se va a desarrollar el día 24, 25 y 26 En Asunción del Paraguay Ahí estaríamos emprendiendo el regreso el día 27 Estaríamos volviendo para acá Bueno, las expectativas, bueno, hemos entrenado muchísimo Venimos entrenando desde hace dos meses y medio prácticamente Con todos los chicos Esta última semana estamos totalmente dedicados a esta actividad Todos los chicos son nuevos O sea, nuevos en el sentido que nunca han ido a un torneo de estas características Siempre han participado de torneos interprovinciales Y bueno, para ellos es un desafío Para mí también, porque es la primera vez que preparo un equipo de competencia a este nivel Así que bueno, las expectativas están volcadas Si bien hemos trabajado mucho Ya con la participación La suma de experiencia para cada uno de ellos como competidor Ya es un triunfo para nosotros Si bien siempre se busca un resultado Bueno, eso no lo podemos manejar desde acá Veremos con qué nos encontramos allá Sabemos que el clima es muy riguroso En cuestión a las altas temperaturas También la participación de una gran cantidad de competidores Estamos hablando de más de mil competidores Así que bueno, es un torneo de características muy particulares Y con una gran exigencia para cada uno de nosotros Cada uno de los que va a participar Simplemente agregar que esta es una escuela municipal Que trabaja y que sus fondos para este torneo Fueron conseguidos con mucho esfuerzo Hubo mucha gente que colaboró con la recaudación Sobre todo con el tema de los pasajes Agradecerle al concejal Caki González A la dirección de deportes Que aportaron, hicieron un gran esfuerzo Para que nosotros podamos viajar Y fundamentalmente agradecer a los padres Que confían día a día en mi persona Y en la escuela municipal Mandando a sus hijos Y colaborando para que este evento Al que podemos participar Lo podamos concretar